Sábado 8 de octubre, todos tus muertos en Sanón, bajo control obrero. FASIN SPAD abre sus puertas para festejar 15 años de lucha y producción, en defensa de las gestiones obreras. Todos tus muertos, el reencuentro más esperado. Sábado 8 de octubre, Sanón abre sus puertas a las 17 horas para un recital histórico. Entradas anticipadas en todos los locales. Croma, XB, Rock Shop, Plotier, Tiendas Vive, Roca, La Isla, Centenario, Sanón, Ruta 7, Parque Industrial. Acá estamos los mismos obreros que antes le hacíamos un millón de metros, Sanón. Y éramos obreros dignos. Y somos obreros dignos. Hoy en día, porque queremos valer nuestros derechos, somos subversivos, zurdos, lo que sea. Partidos de izquierda, lo que sea. No se da cuenta que estamos los mismos obreros que le alimentábamos a Sanón, a la familia de Sanón. Mañana se tiene que terminar eso. Tiene que dejar de sufrir nuestra familia. Y yo lo digo bien consciente lo que digo. Porque dignidad tenemos, somos obreros, no somos nada, somos obreros. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno. Nada más. Acá queremos defender la escuela, queremos defender todo. Pero si no defendemos esto, morimos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!